Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que tengo algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Estoy con este oráculo que es el oráculo de los arcángeles, de los ángeles, es un oráculo maravilloso con unos mensajes muy potentes. Es que los ángeles forman parte de mi vida desde hace muchos años y bueno, más adelante os voy a regalar un curso de ángeles. Tengo muchos cursos donde enseño cómo hablar con los ángeles, cómo contactar, cómo hacer vuestro pedido a los ángeles. Más adelante os voy a regalar ese curso. Bueno, pues comenzamos. Tema laboral, económico, profesional. Es momento de moverse a toda prisa. Es el final de una situación. Te hablan aquí de que empiezas cosas nuevas y que vas a tener prosperidad. Esa prosperidad te va a venir a través de una planificación. Tienes que planificar un poco tus acciones, tus movimientos, todo lo que vas a hacer y tus proyectos van a empezar a salir como esperas que salgan. Pero hay cambios. Hay cambios espectaculares. Tienes mucha capacidad para hacer muchas cosas. Lo que pasa que a veces se nos olvida que somos seres con esa divinidad del creador. Estamos protegidos y eso se nos olvida. Cuando nos alejamos de la fuente, nuestra vida entra en caos. Tus planes van a ir bien. Para algunas personas viene un éxito profesional y financiero muy importante porque vas a hacer algún tipo de inversión. Vas a hacer alguna transacción económica o puede que te pongas a vender, a comprar. En esas transacciones vas a ver un resultado económico importante. Muy fuerte. Los que estáis haciendo inversiones es un momento de ganancias. De ganancias. ¿Vale? De ganancias. Te dicen que hagas algo de meditación también. Que emplees más horas, que dediques más horas al descanso, al sueño. Que te critiques un poquito de tiempo a ti. Un tiempo libre. Porque muchos tenéis estrés. Y entonces hay que procurar aliviar ese estrés. Muchas veces el estrés viene por un desgaste psíquico más que físico. Cuidado con eso. Vas a traer prosperidad a tu vida. Va a haber esos cambios que estás necesitando y que estás persiguiendo desde hace mucho tiempo con tu esfuerzo, con tu trabajo. Viene éxito. Viene éxito. Pero te hablan que te liberes del pasado. De algo que te está creando malestar en el pasado. Y se aproximan momentos de abundancia, de trabajo y de que van a cambiar las cosas bastante. Pero bastante. Bueno. Y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. ¿Vale? Para los que estáis en una relación de pareja. Hay que tomar decisiones. Parece ser que hay que tomar alguna decisión. Tu pareja tiene un conflicto interior fuerte. Tiene ahí una lucha interior con sus pensamientos. En la toma de decisiones. En el avanzar. Y tú como que quieres que las cosas vayan más ligeras. Más deprisas. Pero esta persona se está tomando su tiempo para tomar sus decisiones. Y está pensando. No sé lo que está pensando. Pero está pensándose en las cosas. Está pensándose en la relación. Pero sí que hay conexión. O sea, por parte de tu persona especial. Hay sentimientos. Pero tiene una lucha interior bastante fuerte. Hay también sentimientos por las dos partes. Esta situación que estáis viviendo en este momento llega a su fin. Concluye. Hay un... Un nuevo comenzar. Ver el horizonte. Ver las cosas de distinta manera. Empezar a ver las cosas. O la relación. O a la otra persona de otra manera. Pero este va a ser un resultado de empezar a ver las cosas de otra manera diferente. Va a haber un cambio fuerte en esta relación. Algo va a terminar y algo va a empezar. Vale. Tú sientes como que te están dando las vueltas o que actúan por detrás. Eso está más bien en tu cabeza, en tus emociones. Como que las cosas están un poco así, de aquella manera, ¿no? Va a haber un cambio. Va a haber un cambio por parte de la persona con la que tú estás. Va a haber un cambio. Pero esa persona tiene que tomarse... No tiene las ideas claras. No, no, no. No tiene nada claro. No tiene nada claro. No tiene las cosas claras. Y puede que haya una decepción. Tú quisieras que las cosas avanzasen y tienes un poco de decepción. ¿Vale? No, no ves las cosas claras. No las ves. Y tu persona especial es como que tiene que pensarse un poco las cosas. Se las está pensando y se las va a seguir pensando. Bueno, vamos a ver cómo están las energías ahora para las personas que no tienen una relación de pareja. Bueno, no estás en tu mejor momento. Porque todavía quedan ahí restos de un pasado que te puede estar creando algún tipo de malestar. Pero va a haber cambios. Va a haber cambios. Y en un futuro próximo habrá una conexión. Conocerás a una persona. Vamos a ver. Alguien del pasado también se va a comunicar contigo. Va a hacer acto de presencia. Porque tú todavía no has desconectado. No has desconectado. No has desconectado. No has desconectado. Alguien del pasado se va a comunicar contigo. Porque muchos tenéis muchas cosas en común con esa persona. Tenéis una familia. Pero las cosas van a seguir tal cual. Tampoco pueden surgir muchos cambios. Puede que la relación se intensifique o la relación se empiece a vivir de otra forma diferente. Pero alguien del pasado va a estar ahí llamando. Llamando a tu puerta de nuevo. Y tú, bueno, tienes bastante desencanto con arreglar esa situación. Pero puede haber cambios. Puede haber cambios. Puede haber algo más de armonía. Puede haber esa conexión. Puede cambiar. De momento, las cosas no van a, digamos, a tener muchos avances. Lo que es en este momento presente. En este momento presente no va a haber muchos cambios ni muchos avances. Eso el tiempo ya lo dirá o lo verá. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Vamos a quedarnos con un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. ¿Vale? Mira, el arcángel Ariel te dice. Dedícate a lo que más te gusta. Fase de gran desarrollo personal en tu profesión. Iniciativas creativas. Trabajar con buena disposición. Quédate con este mensaje, con el mensaje del arcángel Ariel. Si estás atravesando una situación complicada o para que se hagan realidad tus sueños. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar en algo. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido. ¡Feliz día!